Suscríbete a nuestro canal de YouTube como New Generation Crew PTY ¿Me permiten por favor los documentos del vehículo? Son tan amables ¿Me permiten los documentos del vehículo? No tenemos ¿Su identificación entonces, por favor? No tenemos Supongo que el arma sí tiene salvoconducto, ¿no? Tampoco tenemos ¿Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros? Porque somos bandidos Ya Sigan, por favor Sectorurbano.net La página número uno del género urbano DJ Choliti El Atómico ¿Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros? Marlon Graphic Innovación y creatividad Que somos bandidos Carga la bunda y dispara Cuando ahorita pa' la cara Con mi pipa nadie me separa De la mía nadie me separa Aquí se la encara Se besa en la cara Con los gatos furiosos que tienen fusiles de Guadalajara Carga la punta y dispara Carga la punta y dispara Carga la punta y dispara Fusiles de Guadalajara Carga la cara Carga la punta y dispara Carga la punta y dispara Carga la punta y dispara Fusiles de Guadalajara Carga la punta y dispara Yo 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 Con Zandunga Con Zandunga No te me duermas No te me duermas Lo que hay maruga No te me duermas Es lo que hay maruga No te me duermas No te me duermas No te me duermas Así me voy a matar Así me voy a matar Definitivo 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 Yeah Me estaban esperando Ya llegué Es que soy petafulano Soy de escándalos Raperos Malandro marciano Es que es el carro madera Alias marihuanos Dueño del flow hispano No me tutejes hermano Porque te puedo tirar piso De una sola mano Escucha parroquiano Yo fui criado en un planeta Llamado juntano Un sitio muy lejano Creador del concepto De la palabra vicano La piantodulla grano Yo soy uno de los grandotes No compito con enanos Miniaturas criaturas Se ahogan en mis pantanos Partituras de la altura De un actor venezolano Si mi hija no quisiera Este año nos casamos El mejor en este ramo Si me quieres yo te quiero Y si me amas te amo Y esto va con perecejo Sultaneo y con suplano De parte de civilino Ya tu sabes parroquiano Papá 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 Bueno Ya llegué Eh, eh Papá Oye Always come in a casa No way Ya llegué Tiro una dama nada así Él es bonita De simpatía Solo de saber que nada así Pustula la מש E sentíza cativa O resultado éuel No way Calibre da mo็ No way Ya llegué Essa mira ta Top 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 Essa mira ta Top 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 Tiro una dama Nada así Él es bonita De simpatía Solo de saber Que nada así Pustula la mos E sentíza cativa O resultado ahora así Calibre del morbido �� Esta mira ta Top 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 Topi topi, esa mi onda ta Topi topi, topi topi, topi topi, esa mi onda ta Topi topi tar su, su ¡Suscríbete al canal! 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 Uh, 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 uh. Tú no, tú no te sabes, mamita. Popidi, 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 popidi. Frenda la merma. Vámonos, rula. Y esa mala no sé para tempatilla. Y eres siempre pa' los party, frena. Yo con media onza. No sé para de quema. Y tu gata no parece culomenia. Frena pa' que sienta la vistilla, tico. Tiki, tiki, oh, wa. Tiki owa, tiki owa. Tiki owa, tiki owa. Tiki owa, tiki owa. Tiki owa, tiki tiki owa. Tiki tiki owa. Tiki tiki owa. Tiki owa, tiki owa. Oye. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando. Tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando. Tú lo estabas disimulando. Tu tepones como rápida, yo parado en la esquina. Cuando bebes peluches, no es besitos de vitrina. No abuso del hotel y siempre la tengo encima Y tú me gustas pila con tu cara de agresiva Y yo vi que te embragas, te la sentiste, me tiraste Me comiste con los ojos, mami, ya lo que queda es con tu Mami, ya te va tirando, mami, ya te cambié Con el peine lleno de la negra pa' soltarte Un culo bendecido, me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si estás dormido, dándome a M como Neo Un culo bendecido, me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si estás dormido, dándome a M como Neo Un culo bendecido, bendecido, bendecido Ese culo lo bauticé con leche bendita Diablo que me gusta la maldita, que quema la comodita Experiencia como popita, me doy unos piloneos que me cortan la conquista Choli Time Mucha gente pensaba que este es el límite pero Nosotros seguimos creando Mis vecinitas le gustan los mangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de desplayero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Y hasta abajo a los ondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Y ya 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 Sao No se de gala Mientras el marido de ella está tirando balas Marcándole la punta, Jigerito y alasala Ese problema también la fue volviendo malo Ey Pero tengo que volver a culiarlas Mujer llamando la otra vez para amenazarla P falar Oh yeah Pero tengo que volver A culiarlas Maíces negros, esta chita tiene que firmar Sé que eso es lo más rico, abre la pena que vine por ti Maíces so muchach, tú culo de rico Y aquí nadie se puede sentir Mira como grita, ya la tengo lista Dedita y lenguita, le está doliendo y la diablita no se quita Mami, ella no se quita, mierda escapalita Me llamo con hueso, capita Dile que no me esté viendo tu carita con lemón Esa telita puede que se repita Dale, dale, si tu novio a mí me vale Un traquito de rupala que me traiga su chatele No me conduce con tu mamá, que tu mayor te esfuerzo me tiene triste Hey, está llamando, no sepa que chucha está jodiendo Está sofocando, no sepa que chucha está llamando Mando de nada Quien dijo que tengo que pedir permiso Brando banderas donde quieras te piso Ahora no pienses que todo en guerra Bueno, te hablo cuando yo quiera Y si me pierdo, no la voy a entender No la voy a entender, no la voy a entender Me le diga la fuga, no la voy a entender No, no la voy a entender No hace ni déjase Déjame resolver No hace ni déjase Déjame resolver Ahí está llamando No sé pa' qué chucha está jodiendo Está sofocando No sé pa' qué chucha está jodiendo Mando en nada Na 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 No da más Nada, na 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 Mando en nada Na 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 No da nada N Bamba Music Hay quien ilusiona tus ojos Que esa tóxica era mi tesoro Que Dios te cuida yo siempre Guantela Mami Pica Hay quien ilusiona tus ojos Que esa tóxica era mi tesoro Que Dios te cuida yo siempre le oro Mi cosita bella yo lo entendí todo Aunque sea un millonario no lo tengo todo Pa' que perdonaste pa' que no me engañen Yo no quiero que me dañen Ya yo tengo otra mami no me llames Lo que tú hiciste fue pa' que te extrañen No, no me acompañes Ahora estoy pa' que ya otra me bañen Este poeta ya no quiere a ñañen Voy a extrañar tus besitos Te juro que eso fue bonito Y tú te llevaste mi corazoncito Contigo me quedo solito Voy a extrañar tus besitos Te juro que eso fue a mí Si Dios te pone aquí de mi camino Si quieres algo de este feliz me quito Ahora está sufrir La cari bonita también lo fin Que viene restando ya fico sutil Ella quiere ser su San Valentín Este maldita me plopto con fotos diciendo Papito eso es tuyo A lo sesionado con un deyacu donde yo la puyo Dice que yo para firma Nunca le prendo un vatico de lo suyo Tantas ganas como la Si piso tu puerto te lo destruía Tanto que yo te pide Tantas ganas como la quinta No, no, no Como dice que me ama y otro también te me dio Que mami yo me quedo perro Si tú estás fuera entonces yo me encuero Antes de meter este juego con mi dedo Pailarina montate en mi hierro Es que mami yo me paro perro Ay no, tú me quieres y yo no quiero Antes de meter este juego con mi hierro Esa bailarina esta pidiendo hierro Ay no, que yo le de pie duro Como Cloya llega sin seguro La recha me llevo pa' lo oscuro La puta como me movió el culo Un culo es un hit, yo quiero un pulo Le gustan moreno, no le gustan fulo Mi cena igualmente te desayuno Por ese tipo de pecados bebe ayuno Si no tengo condón le doy puro Es que todos mis errores lo toleran Solo quiero no que no lo diera Tu papas plata si todos tienen cartera Yo sé que quiero un trio las parceras Le quito el paraguas pa' que me lloviera Tan rico cuando se viene de primera Es que dale que ella quiere su rejera Toda la bandida siempre esta soltera Yeah 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 It's easy to control Pero si vuelvo y me equivoco Porque un sentimiento loco No se arrastra poco a poco Y aun asi me desenfoco y me dejo llevar Imagina que Y si el mundo no es redondo Y si los trastornos que dejaste No me hablarán cada vez que los escondo Mami, fóllame las veces que tú quieras Que yo vuelvo y por orgullo ni respondo A tu psicología y como Kalimba Fui tocando fondo Ya no, ya no, ya no Haz como si el mundo fuera tuyo Y enganchaste con cuatro las no correspondidas Disparando al cielo las 40 Celebrando siempre como cada despedida Yo estaré fumándome otro blunt Tú dale al cuerpo lo que pidas Quiero decirte tantas cosas pero ¡Bate por mí! Ven y ponme ese culo pa' que te lo toque Tengo cuch pa' que está loque Guárdame la glante que el de 30 se explote Me gusta grabarla pa' que no haya desboque Si eres malo o nada, dile que ronque Tengo una vereta, los chatanos usándose A tu mujer te la puse en varias poses A 180 por la vía jump off Y tú brillando como estrella de rock Ese culo tuyo es que me tiene fuck up Contigo hasta hago un challenge y lo subo a TikTok Amame la mamá, tú me dejas en shock Tú estás dura, tú eres el primer Robocop El novio está llamando pero ella declinó Le presenta al nene como que se encariñó Quiero que formemos un concierto Que me cante toda la noche sin parar Tía, marihuana y el sexo Un millón de holgamos chingando en la eternidad Quiero que formemos un concierto Que me cante toda la noche sin parar Tía, marihuana y el sexo Un millón de holgamos chingando en la eternidad Por las veces que fallé y yo Me puse el selector a la cuarenta pero no me hallé Sector Urbano punto neto La página número uno del género urbano Por las veces que fallé Ah, yeah, yeah En lo de menos Siguió con nosotros Reconseguen contra nosotros Y todas esas baby Vinieron con ustedes y se fueron con nosotros Ellos nos miran siempre que nos batimos Y Jesús nos cuida cada vez que salimos Con la cloba encima por si viene el destino Aquí los blones, por eso es vino Jansá siempre ruedó, call me nine Por el money como la DeFi Insulina que le inyecto a la 45 Como tú pa' Willy Vito Life Yeah, no perdés my time Vistos cables como Gucci Mane Si no sabes de mí, pregunta por mi name Como tú pa' Willy Vito Life Anoche soñaba frío Pensaba en todos los muertos y yo estoy comprometido Me pacto con la calle pero nunca me salío Mis chacales valen boca, proveedor sobresalío Tú y bendecido Me están llamando pussy niggas quiénes son Soldados de la calle como Tommy Frost Intocable como Rick Ross Niño y yo como Ellie Frost Seed for Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te grabe Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te grabe Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Eso todos los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton te lo meto hasta de lado Si yo no te escribo Por los niñas me haces los helados Tú no me activas Me gusta tu cara te voy a comprar ropa cara Si tú quieres te busques Es un monte de puti sabe que me lo para Esa no es tu vida Quizás hoy ya está buena Tu patrota jota me no me dice para Ahora dale dame tú que te voy a comer el toto Te amo una alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato Ya tú no me encantas en el astrus Me hiciste más daño que fiesta Me estaba muero confiando Pa' que el dulce se respañó Nao트를 va a comprar Pa' que el dulce se respbolt so puto sin ust non me encanta Lo invito a ser rap Quaste locker y head音ente Lo perdí legen Esa está buena Pisante Quiero trab hardware No se murieron, pero no están Se la cagaron y no cuentan No sé, es que anda con otro man Y por tomar la vibra nos conectan Al final chingaba rico, pero no pan Tomando gin en que pegan Tú se ve cómo me pongo y me hace maldad Tú eres una loca en la intimidad Donde yo te vea va a haber novedad Te lo juro, mami, con seguridad Ese culo se reconoce Esa es la que fuma y nunca toce Yo aquí con los diamantes medio frozen Ya te tengo un librito de fose Dime si te aguanto el temple Hago que tú quieras verme siempre Siempre tú vas a querer cogeme Cuando te recogen las BM, BM Dime si te aguanto el temple Hago que tú quieras verme siempre Siempre tú vas a querer cogeme Cuando te recogen las BM, BM A mí me gusta que me aruñes A ti que te ahorques Que se sienta el torque Pero que soportes Mami, es que soy un goloso inconforme Y cuando yo termino todavía sigue enorme No es que sea perro, es que yo soy muy cachondo Y aunque eso esté hondo, yo toco el fondo Me dice que lo ponga, yo te lo pongo Tú y yo tenemos el mismo trastorno Y yo estoy encima bellaquita Que la bellaquera ya no se me quita Y hace ratito Y hace ratito me metí una pastillita Hijo, otra más corre, huye y ruega por tu vida Y hace ratito no se me quita, no se me quita, no se me quita Y estoy pegando una guillotineros Los dos hachas me oigan ahora Yo hablo a revés Si no me creen, escuchen Todo lo que yo te hablo, te lo hablo a revés Yo hablo a revés Si no me creen, escuchen Todo lo que yo te hablo, te lo hablo a revés Directamente del ton Mr. Foss Mr. Foss Me van a disculpar, pero yo vine a blasear A la gala de esas Por cierto, lo lamento Pero esto es mi pensamiento Si tu piel te monta lo cuerno Y a tu ser Dime corazón Cuánto cuesta Solo un poco de tu amor Yo pesco Si no tengo calor Y a tu ser Preserve my soul Life is worth more than gold Y a tu ser Preserve my soul Chombo yo la quiero Sin ella yo me muero Y aunque quiera y trate de olvidarla Sabes que no puedo Y cuando yo la veo Y ella me mira Yo siento como si el mundo se me viene encima All right, let's All right, let's Tengo mi licencia Tengo mi licencia así que todo está bien Cédula, licencia y papeles Cómo no, oficial aquí tiene ¿A dónde van? ¿A dónde van y de dónde vienen? ¿A dónde van y de dónde vienen? Somos de Polonia Cómo no, oficialmente se quedaron en el aire Desaca que hará mal Porque el mundo está mal No te ha caído Baby man, tú ha gal Ani de gal, tú ha mal So sé, no fui mi gal Si, mi, si, mi Come a me mi fila 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 Show me that pecan by Bro, go, tamo, vio, vio Me pica Come here, yo, G Joan, Joan, Milo No martial freedom No streets romp When your ch chamas et me When I'm chap it down, you make me sick Jale boom, boom, pretty Believe me, jack huge down, low Champage down, low No caso, john,關 No groupe When your ch chamas et me My heavy shot Jale boom, boom, frick Boom, mark to this one What you know Yellow, tick, 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 top Drip, 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 drop Boom, boom, tight tight, tight, ton, lock Loving she wine on stock Hoy, tic 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 tock Jip 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 drop Boom boom tight 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 on lock Loving she wine on stock Analizaba y pensaba en mi cama meditaba Si mi cabeza acababa quería algo que faltara en caba Viste tantas cosas hermosas solo me resta una cosa Por si acaso me llega mi final El de arriba dice que ya no mas Por si acaso la vida se me va Quiero decir Forma estudia ¡Oh Dios mio! Que todo lo ve ¡Gracias! Sectorurbano.e dla piso La página número ve Al capastro Oh Dios mio! Que todo lo ve Gracias, le doy por mantenerme de pie Y a mi familia también Y a mis amigos también ¡Oh Dios mio! Que todo lo ve Gracias, le doy por mantenerme de pie Y a mi familia también Y a mis amigos también Oh mi Dios poderoso, usted que todo lo ve Yo doblo mi rodilla y solamente en usted pongo la sed Yo la Biblia cuando tengo y no tengo nada que hacer Y solo usted sabe el sufrimiento que pasé Que le agua, el niño que tiene sed Bendiciones a los que descargan mi canción en la web Me dicen bendición de una vez, yo digo amé Carlitos, Rudy, Kayser también Oh Dios mío, usted que todo lo ve Gracias le doy por mantenerme de pie Y a mi familia también Y a mis amigos también Es difícil olvidarme Yo me acuerdo cuando tú no me querías Y yo como un bobo en ti creía Hacías conmigo lo que te daba la gana DJ Chuelicinio, el atómico Y ahora no paras de llamarme Y ahora no paras de buscarme Probaste la carne y te gustó Y ahora el importante soy yo Porque la que me prueba Tú no me olvidas Porque la carne le gusta No me olvidas Sigo siendo el mismo que no creció en un barrio tranquilo Sin asistir a un colegio de los vino Pero gracias a Dios que fue así Porque este siempre fue mi destino Ahora veo gente criticándome Y muchas más apoyándome No sé qué es lo que quieren Me quedo hasta sin frenes Ser humilde no es que mal tengo que verme Criticar no es mi especialidad No me importa si el otro tiene más Me han dicho de todo porque vivo a mi modo Y no soy de esos que busca acomodo Dile a tu viejo que es su hijo Dile a tu viejo que es su hijo Le dije que me gusta y que mata por ti Y si se hace loco le vacía la gris Good night my lady Tú sabes que yo estoy por ti baby Después de otro feeling quedo crazy Si prendemos en el cuarto queda burn king Estás clara que yo soy tu fucking chacal Si no es en la cintura me lo engancho en la terry Conmigo es perco playa sexo alcohólico Yeah, no lo amas de criminal Yo pum pum, mami eso está heavy Ya tenía lanta en la maco te vi Yo tu y que viendo tu story Tú te vas moja después de la maco baby Mi pum pum, fue hasta ready pa' ti Tenía lanta y marcándome a mí Y que hasta fue viendo mi story Dile que vamos a hacer después de la maco papi Me pide presión que te dé con el latigo Soy soltero en el arte no siento pánico Sacarte esa leche se ha vuelto mi hábito Quiero apretarte esa tuerca flow mecánico Dice que mi cara no va con mi voz Le gustó a los negros porque no somos precoces Después de la maco echamos uno echamos dos Vine a maltratarte mami que te conllejo La bala de un tolero El kid, el kid, bull is dying Ghetto homies fallin', nobody can help us Nobody can help us, the people is dying Ghetto homies fallin', nobody can help us La noche anda fría, fría, fría Y se presta para travesura antes que salga el día La noche anda fría, fría, fría Y se presta para travesura antes que salga el día La noche anda fría, fría, fría Y se presta para travesura antes que salga el día La noche anda fría, fría, fría Y me cuida los frenes desde el más allá Había visto un cristiano y Gaby Sink con revólver en mano Le monté una película marciano Y con mucho feliciano Estaba perdiendo a hacer un buen samaritano Robando ovejas perdidas del rebaño Ya mataron a otro fulano Robato, hijo de un veterano El terrorismo de la cel a la cano Yo no estoy pa' perder Si es necesario, yo me arranco a correr este hat Ella está rica como el clima de Jamaica Yo me fría siempre hat como Laita Pensé que había visto todo, pero nunca ella Yo me sentí en Kingston la noche aquella Bien rica como el clima de Jamaica Nunca fría, siempre hat como Laita Pensé que había visto todo, pero nunca ella Yo me sentí en Kingston la noche aquella Porque la niña ya no tiene 18 Prende la cámara Con el iPhone 8 Vengan lo que te grabamos una forma Mirales pa' salir del entorno Dime que sí, dime que sí Vamos deprisa Si tu mamá no está en la casa, tú me avisas Prende la cámara y quítate la camisa El bobo dice que la novia lo complace Y tú haces lo mismo En mi cama también Somos dos por los supuestos que se entienden al cielo Al cielo, al cielo Al cielo, al cielo Que dónde está el Manuel pa' no ser infiel Pa' no ser infiel No sé ni cómo se vea Ni cómo se vea Pero esa noche sucedió Pero esa noche sucedió Un par de trajes conmigo Los cachos la montó Ella calló un poquito Pero yo le hice esto Le dice plus, no, 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 no Otra fanática en mi ticto Si tú tengo el cuero no respondo Quieres que yo le metas hasta el fondo Soy tu policía, soy tu tongo Tú la vieras que dos veces nada con mi pardo Si tú tengo el cuero no respondo Ella quiere un sabor a cazongo Es que tú y yo somos negocios redondos Jugámosla con detail y yo te la escondo Silencio que no oye lo demás En el baño de la disco y yo todo desnuda No me deje la partida, la tienda bien sudada Mira la loca que me llevo obsesionada Ella me culió, también me quería orinar Ella quería uno a tú, si se la bienvenenó A ti toma el cuarto De tantas palas, ya lo apata un infarto Si tiene pastillas, bueno, guarda mi cuarto Si llega tu amiga, yo le reparto Si este es un trío, pues yo sí te comparto Te gustan billetes y los que me bofarto Si esa papaya madura, yo la parto Hacemos dinero y ya parecemos tener conas Yo trepo un vaso pa' tu arco La hermosa cuidándome a los polvos blancos Ando cantando milenario en varios bancos Desnudate tú, mi grisalda blanco De ese testón, yo tengo rango Tú tenés tu novio, pero yo soy el que mando Le estoy dando pinga La mujer del comando No confía en ella, porque ella tiene su pando Que le gustan duro, que su novio está muy blando Si yo te estoy culiendo, no está hablando Esta pelota la tiene rebotando Yo soy el artista, mami, tú me estás entonando De tanto se lo bebía, me está gustando Ay, ah, tú no querés y ahora no quieres parar No sé si es mami, tú te quieres sentar Ella es perra y mala como la mamá Ay, mami Si tú te encuentras y no respondo Quieres que yo le metas hasta el fondo Soy tu policía o soy tu tongo Tú la vieras cada dos, eso es nada con mi pardo Si tú te encuentras y no respondo Ella quiere un sabor o con zongo Si no le entienden y ya estoy leyendo y tango Tú vámosle con diste y yo tole con dos No, que neta La frentista quiere que se lo meta La parcerita se quedó sin queta Si corazón me salió la muñeca Otra bandida que no se comprometa La que no habla mucho que le mame la teta Tenemos una pelada como Goku y Vegeta Y solo un culo está dañando el planeta No, no Te voy a dejar tan duro que se van a enterar todos los vecinos No, no, no Mami se va a ir por dentro de vino Sin poderes pero con tu cuerpo mami me hice adivino ¿Y quién pensaría que en los sexos a las mujeres les gustan los cochinos? Pero no respondo Quieres que yo le meto hasta el fondo Soy tu policía, soy tu tondo Tú la vieras que no se hace nada con mi bordo Si tú te metes pero no respondo Ella quiere un sabor a la cosando Es que tú y yo somos negocios redondos Vamos a la condita y yo to' la escondo No, 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 el de la El K, el Lio, el Lardo, el Pitu Guadito, el Lote, el M, el Trato, el Mativo, papi, Fule, yo, yo, ya que el K, el K ¿Qué hice el beauty? ¿Qué hice? ¿Qué hice el Bulgari? ¿El mole? Producción del mole Si quiero comer rasta, quiero el Amari No salen pa' la gala, no tengo tú Quieres ongelarse Oroz, a mi picando El fóquín piqui En tu sistema New Generation Q Soporte el No sabemos que el general supermercado Gracias.